conocimientos para otras cosas, podrían ayudarnos a dar este impulso de que muchas personas encuentren a través de esta capacitación una verdadera vocación y que eso resulte en una mejor atención, en un mejor servicio y logremos con lo que el presidente municipal Eduardo Rivera nos diga, tengamos un rumbo en el turismo en el cual haya una mejor atención porque el turismo son dos cosas, atención y promoción.